¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo, espero que lo estén pasando muy bien, que se hayan suscrito a este canal si está viendo por primera vez y me de un fuerte like. Hoy vamos a ver cómo tocar la canción Pentagrama de Alex Zurdo, se llama buena y hermosa la canción, así que vamos arriba. Si te gusta la canción, te invito a que escuchen mi cover, te lo dejo por aquí, búscalo en este canal que lo voy a encontrar de una vez y empecemos. Agarra tu ukulele, la canción está en la mayor, ya lo expliqué en la guitarra acústica, que lo pueden encontrar en este canal, también va allí, explórenlo en el canal, entre dentro del canal y véanlo ahí todos los videos que he publicado. En la guitarra acústica, ahí era la mayor, la canción está en la mayor, esa es la raíz de la canción, la tónica. La mayor en el ukulele se hace de la siguiente manera, primer dedo, primer traste, tercera cuerda, segundo dedo, segundo traste, cuarta cuerda, eso es la mayor. Empieza de la siguiente manera. Tu amor es como una canción, mi corazón un pentagrama, es donde tu interpretación fue en base a cuanto tú me amas. La vida me trajo a coldes claves, y esa canción tú te la sabes. Yo no sé si en don, o en re, o en mi, o arranco en fa, para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Y así es como va la canción, básicamente en el ukulele, completa. Esa es la misma progresión, súper fácil. Entonces, el primer acorde ya se lo expliqué. La mayor, lo pisa con estos dos dedos, ya le expliqué dónde. Ahí te tardas ocho tiempo haciendo el rasgueo de reggae. Y ahí cambiamos el segundo, que es fa sostenido menor, que se hace con estos tres dedos. Y vas a pisar, el dedo uno, este es el primer dedo, en el primer traste, la tercera cuerda. En el segundo dedo, en el segundo traste, la cuarta cuerda. Y en el tercer dedo, en el segundo traste, la segunda cuerda. Y le das a todo, eso es fa sostenido menor. Chulísimo. Entonces, cuando ya duro tus ocho tiempos más ahí, cambia a re, que es aquí arriba, ahí mismo. Segundo traste, con esos tres dedos, pisa desde la segunda hasta la cuarta cuerda. Esas tres cuerdas, en el mismo traste, con esos tres dedos, yo las piso así, porque si tengo que avanzar un tono hacia arriba, sería mi, pues con los mismos tres dedos, solamente los deslizo y caigo allí. Que sería el cuarto acorde de esta canción, mi. De la misma forma que tiene el re, desliza dos trastes al frente, y el dedo uno lo pone en el segundo traste, en la primera cuerda de abajo, y ya ahí tienes mi mayor. Y ahí están tus cuatro acordes. Tu amor es como una canción, mi corazón un pentagrama, en donde tu interpretación fue en base a cuánto tú me amas. La vida me trajo a coles graves, y esa canción tú te la sabes. Yo no sé si el dolor vuelve, vuelve, vuelve. Espero que les haya gustado, disculpen mi voz, estoy aquí un poquito ya sudado, estresado. He grabado tres videos hoy, muchas gracias por ver, de verdad, espero que les haya gustado. Y vamos a seguir con esto, si tienen preguntas y dudas, o algo que les gustaría ver en mis videos de ukulele y guitarra acústica, déjenme en la descripción y podemos hacer un video de eso. Muchas gracias, de verdad, ya ustedes saben, lo despido, me despido, suscríbase, activa la campanita, démese fuerte, like, no lo olvide, y atento a mis videos, a mis tutoriales, a mis covers, y a mis canciones.